... Es un placer recibir en ella a Loro Parque y su fundación, así como a la familia Kislin, para acoger la ceremonia de entrega de los premios Gorila, uno de los galardones que se reconoce en la labor activa de particulares, instituciones y empresas en la conservación de nuestra biodiversidad. Me gustaría también realizar una mención especial a las personas que me acompañan en la mesa durante este acto, al presidente del Grupo Loro Parque, don Wolfgang Kislin, la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila, el señor alcalde del Puerto de la Cruz, don Marcos González, al señor vicepresidente del Loro Parque, Cristóf Kislin, y al moderador de esta noche, al cual le cedo la palabra en este momento, para que organice este acto. Muchísimas gracias. Les saludo cordialmente en nombre del Loro Parque y de la familia Kislin, con el deseo de que disfruten de una agradable velada que este año comprende la entrega del Premio Gorila en su vigésima edición, correspondiente a 2022. Como saben ustedes, el Premio Gorila, ese animal inteligente, vigoroso, fuerte y afable, es un galardón promovido para honrar a las personas y entidades que destacan por su dedicación desinteresada en favor del medioambiente y la naturaleza. En el caso concreto de los señores Eltsner y Reinsmith, se trata de laurear su dilatada carrera profesional como defensores de la conservación de las especies, en especial aquellas que se encuentran en peligro de extinción. También se premia su trabajo incansable en favor de los animales, su esencial contribución al reforzamiento de la colaboración entre distintas asociaciones, así como el impulso que ambos han proporcionado a la proyección del impacto de los centros zoológicos y los acuarios en la conservación de nuestro planeta. Quiero recordar que en este último objetivo está volcado el Oro Parque como grupo zoológico responsable, moderno, modélico, de hecho está considerado como mejor zoo del mundo en su clase, comprometido con la naturaleza y los animales y cuya principal prioridad es el amor, respeto y bienestar de sus inquilinos, garantizando así el mejor trato a todas las especies y el mantenimiento de los programas de rescate, rehabilitación y liberación de animales necesitados de ayuda, además de la mejor conservación de las especies amenazadas. Esta contribución ha permitido a la Fundación Loro Parque invertir durante los últimos años más de 25 millones de dólares en dos centenares largos de proyectos de conservación de 120 clases de loros amenazados y los bosques donde viven, además de la cría responsable de hasta 1.500 pájaros al año. Más de 50 organizaciones no gubernamentales actúan con la Fundación Alrededor del Mundo, lo mismo que 72 universidades y centros de investigación implicados en ofrecer alternativas que cuiden y protejan la biodiversidad del planeta. Volviendo a nuestros galardonados, Tim María Frank Eichner, que tal es su nombre completo, tiene 81 años, muy bien llevados, por cierto, y nació en Linz, Austria, aunque puede ser considerado alemán, ya que durante casi toda su vida ha trabajado y residido en ese país donde goza de gran popularidad. Ha sido actor, como sus padres, presentador, productor y creador del programa, hago un paréntesis, mi alemán es bastante malo, por lo tanto, perdónenme si no me expreso adecuadamente. El programa, digo, Wetten DAS de la cadena ZDF. Como periodista, se incorporó a Radio Luxemburgo a los 21 años. Muy pronto se convirtió en un popular presentador de radio y más tarde en director del programa alemán de la RTL. En televisión, los programas Spiel, Hohnegrenzen y Montagsmaller le hicieron famoso en los años 70. De 1971 a 1987, Elstner presentó Wetten DAS, el programa más exitoso y popular de la televisión alemana. A partir de mediados de los 80, entrevistó a más de 130 premios Nobel en una serie denominada Die Stylen Stars. En la actualidad, realiza documentales sobre especies en peligro de extinción, entre otras cosas. En 1919, hizo pública su enfermedad de Parkinson. Apoya a la fundación del mismo nombre y ha escrito el libro Entonces tembraré la vida a pesar del Parkinson, junto con el presidente y médico James Boltzmann, que se publicó en otoño de 2021 y se convirtió en un éxito de ventas. Elstner ha sido y ha recibido numerosos premios y distinciones. Vive en Baden-Baden, es vegetariano y padre de cinco hijos. Como anécdota, ha tenido el coraje de peregrinar más de 500 kilómetros para hacer el popular Camino de Santiago. Por su parte, Matías Reinsmith se diplomó en biología en la Universidad de Turinga y se doctoró en la de Giesem. Este apasionado de los loros fue director de la revista Papagen entre 1993 y 2001. Y entre 2001 y 2010 fue conservador en el Oroparque y en la fundación de igual nombre, antes de ser nombrado director zoológico del mismo en 2010. Desde julio de 2015, es director del Zoológico de Casruge, donde puso en marcha la Fundación de Conservación de Especies en 2016. Ha aparecido en cientos de documentales de televisión del Oroparque y del Zoológico de Casruge. Además, lleva más de 10 años filmando una serie documental de 90 minutos sobre la conservación de especies junto con Frank Elsner para la SWR. Hasta la fecha, ha escrito nueve libros especializados en temas de loros zoológicos y conservación de especies y ha transmitido sus conocimientos en cientos de artículos especializados, poniendo especial énfasis en que, además de centro para la conservación de especies, un zoológico también debe ser un lugar de reflexión para nuevas ideas y conceptos sobre la vida animal. Esta rica y ejemplar trayectoria profesional de ambos avala a los señores Elsner y Reinsmith como merecedores de un galardón tan prestigioso como el gorila que premia los esfuerzos dedicados a la responsabilidad ambiental atendiendo las estrategias y acciones para promover el uso sostenible de los recursos y la conservación de la debilidad de las especies. Como hace un par de días recordaba el Papa Francisco en su nueva exhortación apostólica, el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto del que no hay vuelta atrás, debido, cito textualmente, a una política incapaz de afrontar por intereses de poder y económicos la crisis medioambiental, con sus graves impactos en el desajuste global que provoca el calentamiento del planeta y el cambio climático. Aquí mismo, entre nosotros, tenemos dos ejemplos bien recientes y cercanos con el incendio de los montes de Tenerife y la actual ola de calor que padecemos. De estos cambios en los que interviene la mano del hombre, infiere el pontífice la responsabilidad de todos, en especial de los dirigentes políticos y sociales, a la hora de cambiar las formas de vida y las convicciones de las sociedades, una tarea a la que se han prestado desde el prisma del cuidado de la vida animal nuestros dos homenajeados de esta noche. Para ello, solicito de ustedes un aplauso como respaldo unánime a sus trayectorias ejemplares y a su amor por los animales en un mundo cada vez más necesitado del cuidado y la prevalencia de la naturaleza y sus seres vivos, que son la base de la vida en la tierra. Muchas gracias. He cumplido hace unos meses ochenta y seis. Es decir, cuando yo nació, estábamos unos dos mil millones de gentes en el planeta. El 14 de noviembre del año pasado, en 22, hemos pasado los ocho mil millones. Háganse un cálculo cuántos va a tener en cien años aquí si la producción sigue de esta manera. Entonces, no tenemos ni espacio para apagar el coche. No, no vamos a tener espacio para poner la cama nuestra. Esto va a estar terrible. Y las consecuencias de este enorme crecimiento de la humanidad lo vemos en la escasidad, escaso, escasidad, de los recursos que tenemos. Yo estoy hablando de cosas muy normales, como la madera. Cortamos más madera que avanta el mundo. Cortamos la madera y destruimos el fuente de nuestro aire, del oxígeno. Esto es una cadena que no se corta de un momento al otro. Esto es algo que se debe cortar políticamente y se debe arreglar con mucha rapidez, porque esto de verdad no puede seguir como hemos andado en estos últimos años o en el tiempo que yo estoy en esta tierra. Así, el señor Elzner ha venido a visitar el Loro Parque. En esta visita del Loro Parque, él encontró nuestro curador, nuestro director zoológico, Matías Reinspeed. Y estos dos, yo no cuento mucho sobre el señor Elzner, que aquí está marcado, porque nuestro presentador lo ha hecho más que suficiente y muy bien. Estoy agradecido por esto. Estos dos se han encontrado y han creado una amistad, una amistad que ha llegado, que hacen cada año un viaje en un lugar donde se puede ver, vivir y reportar después sobre animales que han sido salvados o que necesitan ser salvados o que han tenido un problema el cual se ha solucionado de toda forma, siempre acompañado por la cámara del señor Ehrlich y esto se presenta por la televisión alemana y es de nuevo un gran éxito que el señor Elzner ha tenido. Él es el magnate más grande de la televisión que Alemania jamás ha tenido. Él ha inventado estas grandes presentaciones como Juego sin restricciones, Spiel ohne Grenzen. Él ha hecho los Montags Maler, los dibujantes Lunes. Él ha inventado el Betten das, que es ¿Quieres apostar? Son cosas que han determinado su carrera. Mismo si hoy él no está haciendo estas presentaciones, yo me imagino por edad, lo siguen, siguen haciéndolo con mucho éxito y Elsa Sraes junto con Matías es un nuevo éxito y lo felicito por esto. Él ha venido a Loro Paqui y los dos en su primera película han hecho algo que han llevado a Brasil loros azules de Tenerife. Es decir, en el mundo ustedes escuchan cada día que se roban, que se fraudan, que se incorporan ilegalmente papagayos azules en el Loro Paqui. Esto es al revés. Nosotros lo transportamos a Brasil. Hace unos 15 años, yo no estoy muy fijo en el, no muy firme en la fecha, pero bien, hace 15 años, Brasil tenía en Sao Paulo en el zoológico 15-20 liris, que el liri es un guacamayo azul, parecido, quien conoce un poco a estos aves del giacinto, que es un metro largo, el mayor papagayo que existe. El liri es un poco más pequeño, es un poco menos azul, tiene un poco menos amarillo, pero era muy raro, muy raro. En el año 2000 había aproximadamente 80 que se quedaban en libertad. Entonces, el gobierno de Brasil o IBAMA, los responsables de la naturaleza, nos han entregado dos parejas. y con la sabidura y con el bienestar de los animales en el loropaca, a cabo de un año, ya teníamos dos de nacimiento. Y mientras tanto, estamos por encima de 40 que hemos criado con las dos parejas. Pero, el interesante es que hemos llevado por los cuatro que hemos recibido hasta hoy diecinueve a Brasil. De los diecinueve se han cogido nueve por la reintroducción en la catinga, en un terreno que es, yo estuve, no quiere nadie que va por allá sin arma y sin un vestido que nadie lo puede picar. Es terrible. pero, los loros vienen de allá, viven de allá y son felices por allá. Entonces, de los nueve que hemos dado por la liberación en la catinga, que vuelan allá libremente, hemos tenido ahora cinco, seis, cinco o seis reproducciones, cuatro reproducciones. perdónenme, esto antes no me había ocurrido. No, no, pero la edad, perdónenme, no se lo diga, así, cuando piensas en esto, teníamos cuatro crías de aves que mi equipo ha criado probablemente con la pipeta, está volando allá, se reproducen y estamos repoblando la catinga. ¿No es esto hermoso? ¿No es esto fantástico? esto hemos conseguido. Muchas gracias. Doy este aplauso para los gentes que lo han hecho. Yo no he hecho nada por esto, yo solamente tengo las palabras. De toda forma, ellos han llevado los primeros loros por allá y con este movimiento empezó Elstas Reis con Matías Reinschfeld. Ahora, nosotros en el comité estábamos pensando debemos darles el premio, pero ¿cómo puedes hacer esto? Tú no puedes cortar el gorila en dos. En once, recuérdense, hace dos años habíamos dado ya una vez el premio a cinco o seis personas, habíamos hecho un pequeño gorila y nos hemos quedado con el grande. Así, hoy reciben el grande y esto lo instalamos en nuestra instalación de la fundación con un cartelito, ellos lo han recibido y de nosotros reciben dos pequeños que se pueden meter en su habitación donde quieran. Así está arreglado este tema. Yo he terminado, yo tengo solamente una cosa importante que vemos y es un consejo que doy, no sé si me puede permitir darlo o no, pero lo hago así, con las consecuencias voy yo a vivir, pero yo pienso que el dinero que hemos gastado este año para parar las quemaduras del fuego en nuestros bosques, de prestarnos el dinero de los próximos diez años, tenerlo hoy aquí y con este año hacia la prevención que el resto de nuestros árboles no van a quemarse, porque estoy absolutamente seguro, si esto no se hace, se quema todo y un día estamos aquí en una isla sin árboles. Muchas gracias, disfruten de este premio. aplausos querido señor Kisling, querido Wolfgang, querida familia Kisling, querido equipo de Loro parque, queridas autoridades, queridos invitados, Frank Elstner y yo damos las gracias a Loro Parque de todo corazón por honorarnos con el premio Gorilla. Es un gran honor para nosotros recibirlo por nuestras actividades de conservación de especies. Me gustaría echar un vistazo al pasado con ustedes. Fue en junio de 2004 cuando el señor Kisling me llamó a su despacho. Por aquel entonces yo era conservador de aves en Loro Parque y acababa el cría un guacamayo de spics, el loro más raro del mundo. Y estaba en todas las prensas mundiales. El presentador de programas y tertulias más conocido de Alemania, Frank Elzner, también se había dado por enterrado y llamó al señor Kisling para invitarme a su programa de entrevistas Gente de la semana. Así que recibí el encargo de volar a Alemania para informar sobre el éxito de la cría del guacamayo de Spics en Loro Parque Fundación. Nuestra extensa entrevista en el programa fue un gran éxito porque las cifras de audiencia fueron muy buenas. y la invitación al señor Kisling para que nos visitara una vez en Tenerife en el Europa que se me permitió cursar en nombre del señor Kisling fue aceptada por Frank Kisling unos años más tarde. Así surgió pronto la idea de realizar un documental de conservación sobre los guacamayos azules de Brasil para cuya preservación la Fundación Loro Parque trabajaba intensamente desde hacía muchos años. Frank Elzner recibió el apoyo de la cadena de televisión SVR y así fue como ambos volamos a Brasil junto con un equipo de televisión en 2010 En nuestro equipaje también llevábamos un guacamayo de Spix y un guacamayo de Lía que habían sido incubados y criados en Tenerife Era la primera vez traíamos a su país de origen guacamayos criados fuera de Brasil y en peligro de extinción Un acontentimiento histórico El documental de conservación de 90 minutos sobre todas las especies de guacamayos azules fue un gran éxito en la televisión alemana ese fue el comienzo de una maravillosa amistad entre Frank Elstner y yo en los años siguientes se realizaron otros documentales de protección de especies de 90 minutos para la televisión alemana hasta la fecha se han realizado un total de 12 programas en todas las continentes del mundo siempre centrados en especies amenazadas y sus salvadores nuestro duodecimio y hasta ahora último programa nos traió de vuelta a Tenerife y otras islas canarias el año pasado volvimos a informar sobre la cría de guacamayos en el loroparque pero también sobró otros proyectos locales de protección de especies de las islas canarias esta película también tuvo un gran éxito en la televisión alemana con nuestros documentales de protección de especies queremos despertar a la gente y sensibilizarla sobre el hecho de que cada vez más especies animales de nuestro planeta están amenazadas de extinción pero también queremos mostrar a la gente que merece la pena defender a los animales en peligro de extinción los animales forman parte de nuestra creación que debe ser preservada por eso aunque el ser humano es el menudo la mayor amenaza para muchas especies también suele ser la mayor esperanza está en nuestras manos tomar medidas para detener la pérdida de nuestra biodiversidad y adoptar medidas que permitan sobrevivir a las especies animales como sería un mundo sin animales ya no me sería la pena vivir en él precisamente por eso sentimos la mayor respeto aprecio por los proyectos de Loro Park Fundación todas ellas destinadas a garantizar la supervivencia de especies animales amenazadas de extinción lo que Loro Park ha conseguido en las últimas décadas es ejemplar y único y constituye un ejemplo para otros zoológicos del mundo por ello queremos agradecer a toda la familia Kisling un gran compromiso con la conservación de las especies y estamos convencidos de que no solo es un faro para Tenerife sino también un ejemplo para todo el mundo zoológico en su compromiso con la conservación de las especies en este sentido estamos muy contentos por el premio Gorilla y damos las gracias a Loro Park y a la familia Kisling y a todo su equipo por sus grandes actividades de conservación también en nombre de todas las especies amenazadas yo comprendo espanol yo no hablo bien espanol la traducción es seguro si belle also zuallererst möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken bei den Menschen die hier leben die dieses wunderbare land zu vertreten haben und die uns die Möglichkeit gegeben haben hier überhaupt mit solchen Ideen erfolgreich zu haben und ich muss Ihnen dazu sagen der Herr Kießling hat in einer Art und Weise unsere Projekte unterstützt wie ich das in meinem Leben noch nicht erlebt habe vor 15 Jahren war ich zum ersten Mal hier und da sagte er zu mir beiläufig beim Abendessen können Sie nicht Ihre Popularität dazu benutzen etwas für die Tiere zu tun ich habe nicht lange nachgedacht und habe gesagt das probieren wir mal und drei Jahre später fingen wir an den ersten Film zu drehen in der Zwischenzeit sind es zwölf abendfüllende 90 Minuten Filme geworden und alle natürlich immer wieder zu dem Thema Tiere retten Tiere erhalten Arten sterben bekämpfen und sich dafür mit ganzer Leib und Seele einzusetzen und ich habe jetzt in der Rückschau kann ich natürlich nur sagen Herr Kießling vielen herzlichen Dank dass Sie meinem Alter noch einen Sinn gegeben haben mich will heute keiner mehr eine Showtreppe runterlaufen sehen aber wenn ich meine Tierfilme drehe und dabei diesen wunderbaren Professor Reinschmidt an meiner Seite habe dann habe ich festgestellt ich habe auch für meine letzten Jahre noch ein tolles Thema gefunden und dafür bin ich ganz ewig dankbar vielen Dank herzlichen herzlichen apoyado siempre por el señor Kisling. Hace 15 años el señor Kisling le pidió ayuda y le pidió que sí él, que era muy conocido en Alemania, podía ayudarle en dar a conocer el problema que hay en la naturaleza y los proyectos que se hacen desde el loro país y la fundación. Y el señor Esna aceptó ese reto e hicieron 12 películas de 90 minutos que fueron muy exitosas. El señor Esna otra vez agradece el tener esta oportunidad al señor Kisling y también a todo el equipo y a Matthias Reinschmidt por acompañarle en todas estas películas y que muchas gracias por estar aquí, que a pesar de su edad, que él está muy agradecido de poder estar aquí y recibir este tipo de premios. Siento si se me ha olvidado algo. Gracias. Es gibt einen Zuschauer hier, den habe ich schon vor 60 Jahren bei Radio Luxemburg morgens um 6 Uhr geweckt. Also es gibt noch alte Verbindungen in die alte Zeit. Aber jetzt nochmal zurück zu unseren Filmen, zu unseren Tierfilmen und zu unserer Aufgabe. Wir haben uns vorgenommen, die ganze Welt zu besuchen und Menschen zu suchen, die genauso denken wie die Kieslings, die genauso sich einsetzen für so ein Projekt. Und wir haben wirkliche Helden der Neuzeit kennengelernt. Wir haben in Indonesien einen Mann kennengelernt, der für die Orang-Utans kämpft und schon viermal in Todesgefahr war, weil man ihn umbringen wollte. Wir haben eine Holländerin kennengelernt, die heute schon sagt, dass die Koalas nicht mehr lange leben werden. Wir haben dieses fürchterliche Erlebnis gehabt, vor einem Nashorn zu stehen, von dem wir wussten, das ist das Letzte seiner Art. Und zehn Tage später ist es tatsächlich gestorben. Sofort kamen uns die Bilder in den Sinn von einem Elefanten oder noch besser gesagt von einem Mammut. Und als wären wir dabei gewesen, wie dieses Tier ausstirbt. Und sowas dürfen wir einfach nicht zulassen. Wir müssen den Tieren eine Stimme geben. Wir müssen ihnen helfen. Und die Familie Kiesling hat mich überzeugt, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist. Und mein Matthias Reinschmidt, der 15 Jahre hier gelebt hat und sich um die Papageien gekümmert hat, ist der Zoodirektor in Karlsruhe und hat Wunder vollbracht. Er hat meine Spinnenphobie geheilt. Und wir haben ungefähr sieben Monate zusammen in dem gleichen Zimmer geschlafen, im gleichen Schlafsack fast gelegen und mussten unseren Frauen beibringen. Das gehört halt dazu, wenn man auf Abenteuerfahrt ist. Also, ich will nur sagen, mit ganzem Herz und ganzer Seele bin ich dabei. Und wir kommen auch jedes Mal wieder gerne nach Teneriffa. Und dass ich so nett angelacht worden bin von offiziellen Menschen, die dieses Land hier vertreten, werde ich nicht vergessen. Vielen herzlichen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. Bueno, lo vuelvo a intentar. Al principio comento como que hay una persona aquí que lo conoce desde hace muchos años, desde más de 60 años, pero que su propósito en la vida ha sido viajar por todos esos sitios donde hay animales en peligro de extinción y conocer a personas tan increíbles como mi abuelo, que intentan ayudar a esos animales. Comenta que ha estado con una señora con orangutanes y con un señor con koalas, otro señor de rinocerontes. Bueno, han mencionado varios animales y que han estado en peligro de extinción, que los ha visto sufrir y que lo que él cree es que nosotros tenemos que hablar para los animales y ser la voz de los animales. Y que el señor Ganschmidt le ha acompañado en esos viajes, que han tenido que dormir juntos en las mismas habitaciones y estar metidos en sitios muy extraños para llegar a esta gente y a estos animales y que han sufrido viendo el sufrimiento de los animales y que por eso intentan poder ayudarles y hacer todo lo que está en sus manos para ayudarles. Y que está súper agradecido de estar aquí, de cómo le hemos acogido, de cómo las autoridades le han acogido, le han sonreído y le han entregado el premio y que muchas gracias a todos. Sean todos bienvenidos una vez más a este salón de actos y a la vigésima edición de la entrega de los premios Gorila, un galardón que nos acompaña desde hace dos décadas de la mano del Loro Parque para recompensar el esfuerzo de iniciativas turísticas y el respeto por el medio ambiente. Hoy es una jornada para reconocer a dos personas que han dedicado y que han destacado durante su larga trayectoria profesional por su compromiso hacia la conservación de especies amenazadas por la extinción. Estamos hoy aquí para galardonar a esas dos personas que han demostrado su fortaleza y lealtad con este planeta. Esas cualidades, el compromiso, la fortaleza y la lealtad merecen ser aplaudidas antes, ahora y siempre. Han pasado nada más y nada menos que 20 años desde que el Loro Parque puso en marcha el premio Gorila. Quizás durante ese tiempo han cambiado mucho las cosas, algunas para mejor y otras para no tan buenos asuntos. Porque desgraciadamente este planeta ha ido sufriendo la pérdida de muchas especies y algunas otras están en peligro de extinción. Por esa razón, la labor de conservación que realizan las personas que acaban de ser galardonadas en este acto cobra hoy, si cabe, más relevancia que nunca. Ambos presentan todo un ejemplo de lo que supone seguir adelante pese a las dificultades. Sus trayectoras profesionales están marcadas por valores como la capacidad de superación y la determinación. Su importante labor de divulgación y su amor por conservar especies amenazadas o en peligro de extinción hablan de ese compromiso real y firme. La causa que abanderan, afortunadamente, y repito, afortunadamente, es seguida por millones de personas de este planeta que, como todos los que hoy nos encontramos en este salón, somos conscientes de que la tierra, sus recursos y las especies que la habitan no son reemplazables. Esa coincidencia colectiva ha ido calando durante estos últimos 20 años en la ciudadanía y, créanme, que también en los gobiernos. Por esa razón, cada vez somos más los que entendemos, los que defendemos y los que trabajamos para crear un modelo de desarrollo sostenible en nuestra tierra, en Canarias. Un modelo cuyo precio no sea abusar de los recursos, cuyo precio no sea que se agote nuestro suelo, que no sea que se hipoteque nuestro mar. En nuestro programa de Gobierno llevamos como una de nuestras principales prioridades la articulación de un plan estratégico de valorización del medioambiente canario, que contendrá medidas para maximizar las posibilidades de nuestro medio natural, con el objetivo de hacer realidad un medioambiente sostenible, un desarrollo económico equilibrado y la generación de empleo en todos y cada uno de los sectores productivos. Créanme que soy de los que ha escuchado en la familia, en el seno de la familia, y que me han enseñado que en la vida es fundamental pasar de las palabras a los hechos. Y por esa razón, hemos puesto ya en marcha la elaboración de un anteproyecto de la Ley de Montes de Canarias. Queremos que estas islas, que las Islas Canarias, cuenten con un documento pionero en esa materia ya en la presente legislatura. Son solo ejemplos de un compromiso colectivo con nuestro entorno, con nuestra riqueza natural y con nuestra rica biodiversidad. Les decía antes que cada vez se ve con más nitidez esa conciencia crítica, esa conciencia positiva entre nuestra población. Se impone una nueva forma de hacer las cosas, más respetuosa con el medioambiente, más solidaria, más responsable. Y estoy absolutamente convencido de que el dolor causado por los incendios de este verano, que todavía azotan, no van a quedar en vano. Nos han brindado enseñanzas, sin lugar a dudas, que nos reforzarán individual, pero sobre todo colectivamente. Valores como la solidaridad o la voluntad de ayudar a los más débiles, sean de la especie que sean, son algunos de los ejemplos de una nueva manera de afrontar el futuro que cada día va calando más en nuestra sociedad y especialmente en las nuevas generaciones. Un ejemplo, el de las personas galardonadas en este acto y de los tantos y tantos otros que desde distintas esferas hacen de su vida y de su trabajo un compromiso para hacer mejor, para hacer posible un mundo mejor. Permítanme que antes de terminar agradezca, felicite la labor que a veces se desconoce de la Fundación Loro Parque, de don Kisle. Quiero agradecerle muy sinceramente ese esfuerzo, ese trabajo y permítanme que haga mía una frase que he escuchado en esta noche. Un mundo sin animales no es un mundo que nos merecemos. Un mundo sin animales no es un mundo que nos merecemos. Un mundo sin amig AP Changsfield